Bolívar Bolívar pueblo querido, soñadito de montañas Bolívar pueblo querido, soñadito de montañas Los recuerdos que yo tengo, nunca podré olvidarme Los recuerdos que yo tengo, nunca podré olvidarme Fuerza, fuerza, chorita de ese pesito Fuerza Chayachani putitas, pi, dani, dani, tic, carisha Chayachani putitas, pi, dani, dani, tic, carisha A tu casa, lunitas, pi, dani, tic, carisha A tu casa, putitas, pi, dani, tic, carisha Las montañas y los cíos, atornan mi pueblito El pueblito donde nací, el pueblito de Bolívar El pueblito donde nací, el pueblito de Bolívar Bolívar pueblo querido, soñadito de montañas Bolívar pueblo querido, soñadito de montañas Los recuerdos que yo tengo, nunca podré olvidarme Los recuerdos que yo tengo, nunca podré olvidarme Entretenigos Por lo menos de anillo Recién Gracias por ver el video.